Música 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 Ah, sí, sí, sí Te luce el maldito El corazón es un maldito El corazón es un maldito Después de lo que hiciste Después de lo que hiciste AFFICÓ suffering, el saludo بين todo el crimen ¡AS AKCIAS UNAS PORTAS VEGAN! Música ضحيت من أجلي بكل ما أملاك ضحيت من أجلي بكل ما أملاك في خلتاني وعيني ويباني ما أخباك ويباني ما أخباك أحصل لك أحصل لك تنزلنا داخل لك أحصل لك أحصل لك تنزلنا داخل لك El sallan a khillan No voy a darme a mí, no me dejé de irme a mí No voy a darme a mí, no me dejé de irme a mí No voy a darme a mí, no me dejé de irme a mí No voy a darme a mí, no me dejé de irme a mí No voy a darme a mí, no me dejé de irme a mí